Que onda chicos, soy yo de nuevo, el profe, con otro tutorial, este es el tutorial, este es el controlador, ya sabemos que aquí hablamos de Spanish, hacer especial, ok, con este controlador se da muchísimos de los ataques que hay en los grandes personajes y efectos especiales, por ejemplo este que usamos nosotros para que no se muestre ninguna sombra en el escenario durante el tiempo que dure el disparador, este también es muy usado con el escenario, que no es una sombra, que parece invisible, este es para que la persona, la persona no, el enemigo no se pueda defender de ninguno de tus ataques, o sea si lo golpeas con un ataque especial, tu le colocas el acero especial, en el flash, el guardador, no se pueda defender, para recibir el golpe, así se cubre, este, Outboard Display, sirve para expandir la barra de video, esto es para cuando estas programando una intro, le colocas esta y va a actuar como una intro, la intro tiene sus lejos, esta es para que el estado termine para poder regresar al estado 0, esto es uno de los primeros del line, esto es para que el rom no termine, puedes hacer algo, esto es para quitar el fondo, este no lo recuerdo, y estos son para, ah no estar guardia parado, no estar guardia agachado, tampoco en el aire, esto es para los estados de correr, esto es para el aire, para que los malabares, no evalúe el numero de malabares que hagas en el aire, esto es para que se congelen, bien, vamos a usar este, este es para que se congela, bien, vamos a usar este, y el de, Outboard Display, por otro, vamos a usar este, porque todos lo vean de nuevo, vamos a progreso 3 y la verdad nunca he probado tantos en la vida pero al parecer no se puede ir mas de 3 vamos a presionar el comando se desaparece no tiene sombra y la verdad es invisible sin sombra y sin barra de vida ya parece que es así así background Sombra, de manera global, y ya me parece que no me acuerdo para qué es. Sombra, de manera global, y ya me parece que no me parece que no me parece que no me parece. No background, no es sombra. No es sombra. No es sombra. Bueno, si no, permite más de 4, pero que en varios casos. No es sombra, no es sombra. No es sombra. No es sombra. No es sombra. y 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 ya saben chicos no se olviden de pasar por mi blog y revisar todas las novedades que podrán encontrar personajes privados tutoriales y muchas cosas interesantes y y y y y